En la tercera década del siglo XX, Palestina era una colonia más del inmenso imperio británico. Sin embargo, se distinguía por ser una región en la que no había tregua para los violentos conflictos entre árabes y judíos. Ambos pueblos conseguían armamento y convertían en campos de batalla las calles de las diferentes ciudades. Y es que ambos pueblos estaban dispuestos a luchar por su tierra, aunque en ese momento no era más que otra de las muchas colonias inglesas. En 1936, el caos en Palestina se desató con más violencia, pues el mufti de Jerusalén, Ahamín al-Husseini, esparció el rumor de que los judíos querían apoderarse de la explanada de las mezquitas. La población árabe entera enardeció y las muertes de judíos, árabes y hasta de británicos se comenzaron a sumar sin control. Con el caos en su clímax, el gobierno de Gran Bretaña encargó a Lord Peel, político del Parlamento inglés, realizar una investigación de campo profunda para proponer posibles soluciones al conflicto. Y es que era muy claro el objetivo, restablecer el orden pero, por supuesto, sin perder el control de la región. La comisión a cargo de la investigación dejó a su propio gobierno anonadado cuando dio a conocer sus conclusiones finales. Estas fueron expresadas de la siguiente manera. Un conflicto incontenible ha surgido entre las dos comunidades nacionales dentro de los estrechos límites de un país pequeño. No hay puntos en común entre ellas. Sus aspiraciones nacionales son incompatibles. Los árabes desean revivir las tradiciones de la edad de oro árabe. Los judíos desean mostrar lo que pueden lograr cuando sea restaurada la tierra en la que nació la nación judía. Ninguno de los dos ideales nacionales permite su combinación en el servicio de un solo estado. Fue así como en 1936 un grupo de políticos e intelectuales vieron como irresoluble el conflicto entre árabes y judíos. Y para ello, la comisión PIL propuso dos estados para dos pueblos. Pero dicha solución implicaba que Gran Bretaña soltara el control de aquello que había sido una satisfactoria ganancia consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Obviamente para el Imperio Británico no le era fácil darse por vencido y resignarse a perder tan valioso territorio por la violencia entre árabes y judíos. Dos estados para dos pueblos. Fueron los británicos los que lo dijeron primero. Pero qué difícil fue para el Imperio Británico soltar aquella colonia tan valiosa que habían logrado ganar después de la Primera Guerra Mundial. Jerusalén, Gaza, Nablus, Jericó, Gebrón o Haifa. Ciudades valiosas que fueron imposibles de controlar. ¡Gracias!